Está muy bien, no, porque uno dice para que juegue Flores para mí tendría que cambiar, para que Flores sea inicialista en realidad, para mí tiene que cambiar el esquema y para mí faltando tan poquito con algo que le haga resultado porque mal o bien le ha dado resultado y está quinto muy cerca de clasificar al Mundial Ricardo Areca, no veo cambiando el esquema tan poquito al final, así como la eliminatoria pasada era 4-2-3-1 de memoria y no se cambiaba, en esta eliminatoria para mí es 4-3-3 y para que Flores sea titular creo que tiene que volver al 4-2-3-1 y hoy no lo veo, la verdad no lo veo. Algo que te ha funcionado Flores ingresando también, no sé, es como... Sí, de hecho más que iniciando, ¿no? Si te volteas a ver la banca también, ¿qué otro jugador podría entrar y cambiar el partido? No tenemos banca acá, ¿no? Pero digo, en el momento, ¿qué jugador podría entrar y cambiar el partido? Pero no se olviden también que Flores también sabe jugar en la primera línea, ¿no? Ah, no, pero no. Te lo digo como en algún momento lo ha hecho una selección, estoy recurriendo a un... Pero ante la necesidad, ¿no? Lo hizo contra Bolivia en la eliminatoria pasada que es un golazo. Pero ante la necesidad, ¿no? O sea, de que no te faltaba alguien así después, no creo que lo cambie. Bueno, el otro plan también puede ser que si en caso pueda ser titular, algo que lo veo bastante difícil también de por medio, es que juegue de extremo por izquierda y que Cueva juegue detrás del punta. Pero ahí, pero bueno, ahí tendría que cambiar el sistema, ¿no? Que es lo que digo, para mí no va a cambiar el sistema. Hablo de los distintos planes que se puedan emplear según el contexto de lo que ocurra frente a Uruguay allá. Sí, que es un partido clave y que Ricardo Dareka dijo que va a poner lo mejor que tiene contra Uruguay. O sea, porque es cierto, hay muchos jugadores que están en capilla y alguno podría pensar, bueno, capaz que se cuida algún futbolista.